Hola mis amores, ¿cómo están? Bien Hoy venimos con una nueva reacción al nuevo capítulo de La Rosa Guadalupe No hablo tan fuerte porque tipo mi hermana está ahí dormida Y yo acá haciendo bochinche tipo A mí no me importa Estoy dormida la luz que digo Estoy acá, gritando Bueno mis amores, ustedes ya saben cómo funciona todo esto, ¿no? Yo vengo acá a hacer reacción a La Rosa Guadalupe Yo pongo el capítulo atrás, me pongo en un cuadrito Y a reaccionar, así que vamos a la reacción Vamos a la reacción Ay, mi hermana se mueve pa' todos lados Por ahora empiezo a hablar y la levanto, no importa Ay, me van a poner copyright por esta parte Lo voy a adelantar Oye, ¿nos vas a dar un ride a mí, a Lucila, a mi casa? Se va a quedar conmigo Ah, ok, claro, sí, por supuesto Voy a comentar porque tipo lo adelante Están ahí en el bar, tipo bailando, tomando y tal Tipo, no pasó nada interesante Tipo, un loco se habla con otra y este con este y tal Esto es lo único que ha pasado Con mi camioneta para llevar de donde tú quieres Ay, me encanta que ya tengas tu coche Y no por el coche, sino porque ya nos podemos ver después de la universidad Ah, pues Estás más interesada y lo más gomera Como yo le importa el pie es por el auto, nomás Ay, ya ni la friegas, segundo Traes una camioneta gringa cuando se te ve el nopal en la cara Pero mi amigo se ve bien Catrin manejando su camioneta de chocolate No, 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 ninguna de chocolate, ¿eh? No, se le dice chocolate para... ¿Viste la ropa de fondo ahí? Sí, que el que están escuchando me tiene arroba Ahora sí No decir que es chueca Pero esta trae su permiso y todo para circular por este país Órale, pues si está raro que tu papá haya tenido que ir hasta esta... Esa camioneta tiene más pinta de estos pibes que hacen trata de ya saben qué Porque no puedo decir la palabra que de otra cosa Sí, nada más le costó mil cien dólares ¿Neta? No confío nada en estos tipos Y tienen mucha plata porque son unos... No ese varón ni en sueños te haces de una camioneta así en este país Vaya que vale la pena tener una camioneta chocolate ¿Qué pasó acá? Tipos siguieron andando y ahora los paran unos tipos Buenas noches muchachos Buenas noches oficial ¿De dónde vienen? De un antro Ah, y tienen un perro policial Me dice que estos locos están llenos de... En el auto Y ahora agarrate Catalina Los paran con todo y tienen a las mina adentro ¿Te vieron? Pues sí, yo nada más me tomé una cerveza ¿Qué pasó pareja? No, 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 no Hay que bajarlo Necesito que se bajen Yo sí me eché mis copas Pero no vengo manejando Ahí tienen un perro policial Que huele el... Que huele todo Así que... Necesito que se bajen Bájense Ya cagaron con esto Milicos Cagaron Pero Poli Le estoy diciendo la verdad Nada más me eché una cerveza y ya Pásense Para acá Pásate para acá Una pregunta ¿Dónde están las mina que venían con ellos dos? ¿Por qué no las hacen bajar a ellas también del auto? ¿El labrino? Tengo mis dudas O estos tipos tienen... O hicieron algo con las mina Porque tipo No veo a las minas ahí en el auto O bueno Este capítulo está resumido Capaz que Las llevaron a sus casas A las mina Y esto vinieron Es que me resumieron el capítulo No sé que pase Que pase Voy a tener que ver Me he quedado Ostra Era lo que yo me imaginaba No, 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 no Eso no es nuestro Esto es droga No, pero esa droga no es nuestra Nosotros no sabíamos que hacía ahí Pues eso se lo vas a tener Que explicar en el ministerio público No, pero esto es un error ¿Será que estos tipos son inocentes Y las que traían droga Eran las mina Esa que se llevaron en el auto Porque tipo Las bajaron del auto Supongo, ¿no? Porque si no están ahí La tuvieron que arrojado Y le metieron la droga Ahí a estos pibes Y le hicieron meter en problemas Sí, todos los padres dicen eso De los hijos Y son terribles Son unos drogaditos Unos piperos Son lo más Igual que mi papá No entendía Qué había pasado Cuando le llamaron Para avisarle Que estaba detenido Yo tampoco lo entendía Claro, estos tipos Lo agarraron en las minas Estas le pusieron En el auto Y ya está Es la única explicación Yo qué sé En mi opinión Son inocentes No tienen pinta De ser culpables Aunque me re resumieron En el capítulo Y me sacaron apart Y sigo sin entenderlo Sigo sin entender Cómo fue que me metí en esto Cómo fue que me acusaron De narcotráfico Con la pulida y la ensalada Que le acaban de dar A este auto Y le quitaron Meses antes Había un cartel ahí No aparece Un buen de años de encima ¿Sí, verdad? No, pues todo gracias A usted, don Wilfredo Que nos da chance De echarle la mano Aquí en su taller Y nos enseña A componer los autos Estamos trabajando duro Para juntar dinero Y comprarnos un auto Para irnos juntos A la universidad Y no para Ay, claro Ahora entiendo todo Claro Con razón tenían aquel auto Lleno de plata Porque antes Habían trabajado de esto Y creo que Después se metieron Para seguir ganando plata O las minas Le pusieron el auto No se sabe Se han trasladado En el transporte público Es que perdemos Tres horas de ida Y tres horas de vuelta Como vivimos hasta satélite Y vamos a la UNAM Pues atravesamos Toda la ciudad Por eso les di chance De trabajar en el taller Porque sé que lo están haciendo Para ayudarse En sus estudios Tenemos en la mira Un auto barato No sé No sé que ese ruido Me va a fijar No sé que La haya pintado Hasta la ropa Y tuve que parar El video Se luz en la cocina Señora Trabajan tanto Entre sus estudios Y el taller Que bien se merecen Unas buenas enchiladas Faltaba más Pues bueno Yo ya me voy Porque mañana comienza La semana de exámenes Y tengo que estudiar Y no me puedo desvelar mucho Para poder despertarme A las 4 Y agarrar camino A la universidad El gran misterio Es que si estos tipos Trabajaban tanto Y trabajaron mucho Para tener el auto Es porque tenían esa droga La de la 7 Que es a la que nunca Llego a tiempo Pues bueno Que pasen buenas noches Gracias Buenas noches Adán El mundo está haciendo Un gran esfuerzo Para obtener el coche Que necesita Es que bueno Que vaya sabiendo Que las cosas se ganan Además el mundo Tiene manera de llegar A la universidad No es que esté faltando A clases Tengo un sueño fatal Y se imagina No he dormido nada Por falta de un auto Pero es un viacrucis El que tiene que pasar Para poder llegar a clases Y aún así No le es posible Llegar temprano Lo siento Yo durante mucho tiempo Anduve en peceros Y mira He logrado salir adelante El mundo se tiene que adaptar Todos los días Era una complicación Para mi hijo Despertar de madrugada Es el drama Que viven muchos jóvenes Por los problemas De traslado en la ciudad Prefieren robar En la esquina De su casa Ay me parece Que estos tipos En algún lado Habrán robado Para conseguir No entiendo nada De este capítulo La verdad Tengo un sueño No entiendo nada Me quiero dormir ¿Será que estos tipos Realmente compraron ese auto O lo robaron? No sé No tengo idea Voy a cortar el capítulo Acabado Y ya les voy a decir Donde lo dejo completo Y bueno mis amores Hasta acá está la reacción De hoy Espero que les haya gustado Puedo poner el capítulo Completo Pero ya saben Que si lo quieren ir A ver completo Pueden entrar al link Que les dejo en la descripción Ese link lo lleva A la página oficial De las estrellas Donde allá pueden ver El capítulo completo Suscríbanse Compartan este video Activen la campanita Y nos vemos en un próximo video ¡Chau! 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 Puesto y me levanto entre tu piel y mi calor. A nuevo no se un tiempo con el alma y su pasión. Su rosa bebe de ti, mi corazón.